Señor ministro, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno para dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas correspondientes a la comunicación número 5 barra 2015 de 20 de junio de 2017 relativo al derecho a la vivienda de las personas desalojadas y el acceso a la vivienda pública? Muchas gracias. Señorías, antes de dar la palabra al señor ministro, le ruego, por favor, silencio. Adelante, señor ministro. Gracias, presidenta. Señoría, usted sabe que en materia de vivienda es una política en la que hay corresponsabilidad entre el Estado, ciertamente, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y nosotros lo que vamos a hacer cuando contestemos a Naciones Unidas en relación con esa comunicación es informarle de lo que estamos haciendo. Trabajar para que las personas más desfavorecidas tengan acceso a una vivienda, a una vivienda pública y trabajar para crear condiciones económicas para que en España haya empleo, haya recuperación económica y, por lo tanto, se garantice el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos. Eso es lo que haremos con Naciones Unidas. Muchas gracias. Señor Mayoral, adelante. Señor ministro, sabe usted, mejor que yo, que nuestro país forma parte de un sistema internacional de protección a los derechos humanos, desgraciadamente. También los derechos económicos, sociales y culturales forman parte de ese sistema de protección y que nuestro Estado ratificó el protocolo facultativo del PIDES. Y eso hace que las recomendaciones de Naciones Unidas y este dictamen tengan fuerza de resolución que se tiene que ejecutar por parte del Estado. Devienen obligaciones en cumplimiento del artículo 96 de la Constitución española y del artículo 10 de la Constitución española. Yo entiendo que ustedes tienen dificultades para entender que los derechos sociales forman parte del núcleo duro de un Estado social y democrático de derecho. Pero es así. La ley hay que cumplirla y ustedes en esta materia están fuera de la legalidad. Le voy a dar algunos datos. 3.400.000 viviendas vacías en nuestro país. El propio Comité DES, a mí me gustaría leer algunas cosas, porque yo sé que lo que nosotros digamos, que somos unos antisistema, le interesa poco, pero entiendo que las resoluciones del Comité DES, que son de obligado cumplimiento para el Estado español, pues es bueno que se conozcan. Y dice, el Estado no ha explicado al Comité las razones por las cuales las autoridades regionales de Madrid, por ejemplo él y BIMA, vendieron parte del parque público de vivienda a sociedades de inversión, reduciendo la disponibilidad de la misma, a pesar de que el número de vivienda pública disponible anualmente en Madrid era considerado inferior a la demanda. Es decir, que ustedes, al contrario de las necesidades de nuestro pueblo, que es ampliar el parque público de vivienda en alquiler, lo que hicieron fue vendérselo a los fondos buitre. Es decir, lo que ustedes hicieron fue vender nuestro país a pedazos a los fondos buitre. Y además, lo que nos está planteando el Comité DES es algo muy sencillo, que hay que cumplir la legislación como planteó este Congreso, que hay que acabar con los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, porque es una violación de derechos humanos. Y eso implica un cambio en la legislación en nuestro país para que cesen las violaciones de derechos humanos. Señor ministro, como decía el poeta, usted conoce mejor que nadie la ley que amarga a los países. Ustedes duros con nuestra gente, porque con otros son tan serviles.